Queremos ver, y queremos ver, que todos aquellos que se llenaron la boca hablando de que en la Argentina había que bajar impuestos, si ahora van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen en la Argentina. No hay impuesto más regresivo que el impuesto al valor agregado. No hay impuesto más injusto porque paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director de un banco o de una empresa. Y eso lo tenemos que cambiar en la Argentina. Venimos a decirles que vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con las becas para nuestros pibes. Que vamos a defender la formalización de la economía popular que es hija de la crisis del 2001, pero que además se agudizó entre el 2015 y el 2019. Que vamos a defender la soberanía nacional, no sólo a la hora de reivindicar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, sino también, sino también a la hora de plantear que queremos ser un país soberano y que como en algún momento hicieron Lula y Néstor, queremos decirle al fondo tome acá tiene lo suyo, váyase de la Argentina, queremos definir nuestro futuro. Vayamos a buscar a cada argentino, a decirles que sabemos que estamos en deuda, que esa deuda la vamos a pagar, que venimos al nuevo gobierno para devolver el ingreso, para distribuir mejor y para hacer crecer a la Argentina. Pero sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, que venimos a defender la identidad de nuestra patria, frente a aquellos que plantean que somos un país de mierda, les contestamos que somos orgullosamente argentinos. Si mañana muriera y volviera a nacer, volvería a elegir la Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Gracias compañeros!